no solo en el caso de Sosa, hay que recordar todos los casos de las personas que están fuera del país, que han fugado del país y que muchas veces se han ido incluso ya con audiencias señaladas. Entonces ese es un tema y tiene que ver pues con las acciones que deben tomar los del Ministerio Público. Y un otro tema que aprovecho para decirle porque no es solo el tema de la acción penal contra la persona, sino también la recuperación de bienes. Entonces el Ministerio Público tiene la obligación, por norma, por ley, de la anotación preventiva de los bienes de las personas denunciadas. Muchas veces el Ministerio Público no lo hace, nosotros nos hemos cansado mandándoles notas, pidiéndoles que lo hagan, no lo hacen. Y entonces cuando viene, podría venir una sentencia condenatoria, el Estado no va a recuperar nada porque esa persona ya ha dispuesto los bienes ilícitamente adquiridos con dineros del Estado. Entonces son ese tipo de acciones que le falta aún al Ministerio Público tomar acciones mucho más contundentes en relación a estos temas. En el caso de Comibol, en el caso de estos contratos les hijos al Estado, se pide celeridad y se podría ya tener algunos nombres en estos días de quienes serían denunciados directamente. Ya tendría que tener el Ministerio Público. El Ministerio Público se supone que trabaja en turnos de 24 horas. Entonces no nos pueden decir que son 8 horas de trabajo que no les permiten revisar toda la información porque el Ministro de Minería la denuncia la ha hecho contra, es una denuncia abierta que se llama, porque no se puede identificar en este momento a las personas. Pero sí el Ministerio Público tiene todas las posibilidades técnicas de hacerlo. ¿Usted conoce si tienen que declarar en esta jornada tal vez a algunas autoridades? No, 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 no. ¿Están haciendo ustedes el seguimiento? Nosotros simplemente vamos a hacer el seguimiento de que se cumplan los plazos procesales y que de todas maneras el Ministerio Público resguarde, sobre todo en este momento, la documentación, que es muy importante porque de la documentación se podrá determinar las responsabilidades. Ahora, en otro caso, Ministra, y hablando de este seguimiento a casos de denuncias, hablemos del caso de Boa. El otro día usted decía, yo no conozco, a mí no me llegó nada en este despacho. Y le pregunto hoy, ¿ya le llegó alguna carta? Porque la propia Elizabeth Reyes, diputada de Unidad Nacional, decía, yo le voy a ayudar a la Ministra Asunción a su despacho, la denuncia, para que haga el seguimiento correspondiente e investigue este tráfico de influencias o supuesto tráfico de influencias del vicepresidente Álvaro García León. No me ha llegado nada, no me ha llegado nada. Y la diputada Reyes sabe que, sobre todo a ella, que nos ha enviado cosas muy interesantes en relación, por ejemplo, al tema de mujeres, etcétera. Yo inmediatamente le he respondido, entonces hubiéramos tenido una respuesta inmediata. No me ha llegado nada, por lo menos hasta ayer a las seis y media, que es la hora que recepcionan correspondencia en el ministerio. No ha llegado nada hasta ayer. Yo he salido de la oficina ayer como a las nueve de la noche y hasta esa hora no había llegado absolutamente nada. Entonces, ahora me voy directamente de acá, por supuesto, a la oficina, voy a revisar. Pero yo no puedo actuar de oficio, lo vuelvo a decir. Y eso lo conocen y lo saben. Y lo tienen muy claro, además, los diputados, senadores de la oposición, del oficialismo, saben perfectamente que nosotros no actuamos de oficio. No nos ha llegado nada, entonces no podríamos procesar absolutamente nada. Yo he conocido por la prensa. ¿Habló usted con el vicepresidente? ¿Le comentó? No, no hemos conversado con el vicepresidente porque el vicepresidente está de viaje y no le puedo pedir que me reciba por algo que no lo tengo, por algo que no tengo en caso. Y así estuviera aquí el vicepresidente. Si a mí me llega la denuncia, yo la tengo que procesar. Ese es el mandato que tengo del presidente. Bueno, más allá de lo que dijo el vicepresidente respecto a BOA y que no es ético que ella tenga un contrato, por más legal que sea, ahora se conoce que se vende esta empresa para no tener más problemas y qué sé yo. Hay algo que nos llama mucho la atención y es el tema de lo que sucede dentro de BOA. Porque se habló de la hermana de la cuñada que está dentro del directorio o trabaja en BOA y después que apareció este contrato. Entonces, este tipo de hechos sí deberían investigarse, más allá de que sea el vicepresidente o no, con una denuncia previa, pero sí sería irregular que esté una hermana y que la otra hermana tenga un contrato también. ¿Eso ya tiene que llamar la atención? Bueno, sí, de todas maneras y esperemos que el Ministerio Público pueda procesar, porque sabemos que está en el Ministerio Público esta denuncia, que la procesen y que vean qué grado de decisiones toma la hermana dentro de BOA. Porque, claro, si ella está trabajando simplemente de mensajera o de secretaria, pues por supuesto no tendrá ninguna injerencia para tomar decisiones, pero si tiene otro cargo puede ser que tenga así una injerencia para tomar la toma de decisiones y eso sí, por supuesto. Y hay que llegar, hay que investigar, hay que procesar, hay que ver y hay que cruzar, sobre todo información de lo que se tiene en relación a BOA. Ahora, yo quiero decirle, Priscila, es cierto que nuestra familia tiene pues derecho a trabajar, tiene todo el derecho al mundo de trabajar. No era como antes que los ministros ganaban, entre comillas, realmente unos montos tan elevados que su familia no tenía necesidad de trabajar, porque podían mantenerlos absolutamente a todos. Nuestros salarios son mínimos y son salarios realmente muy, que no nos permiten, que apenas nos permiten a nosotros muchas veces salir el mes. Y claro, nuestra familia tiene todo el derecho de trabajar, pero yo vuelvo a decir, por supuesto, que tiene que ser dentro de la ética y también cuidando que no se vea como un uso indebido de influencias o que se pueda influir frente a las personas para que se contrate a alguien de la familia. Ahora que se vendió la empresa, yo siento, y por lo menos eso decía también Arturo Murillo, que más o menos ya se traspasa el problema a la otra persona, ya ustedes háganse caro, qué sé yo. Pero el hecho de que se dio un contrato se sigue investigando, hasta por más de que se haya vendido la empresa. Por supuesto, para empezar, cuando se firmó el contrato, habían otras personas responsables, ¿no es cierto? Entre ellas la cuñada y una persona que además, entre otros, está imputada la señora por un caso que tiene que ver también con un tema de corrupción. Entonces, ambas personas fueron las que firmaron el contrato. Entonces, la investigación tiene que ir a ese momento, no puede retrotraerse a este otro momento, tiene que ir a ese momento a la firma de ese contrato. Bueno, y este tipo de vinculaciones, o sea, es normal, y le pregunto para que la gente entienda, decía también en Unidad Nacional, la presidenta de BOA ahora es la jefa de gabinete del vicepresidente, el jefe de seguridad del vicepresidente es hermano del gerente de BOA. Este tipo de vinculaciones también tendrían que investigarse. Bueno, sí, pero yo lo que quiero decir es, y tengo entendido también por la prensa, porque no me ha llegado... Sí, aquí estamos estando.